Uno dice un niño que quiere decir que sea super activo, pero no quiere decir que lo sea. Tenemos para emitir un diagnóstico de la vida que haga las pruebas pertinentes y que realmente le diga que tiene D, D, A, B. ¡Me importa! ¡Me importa! Vamos a proceder a encargar las escencias. ¿Pero dónde se ha metido Pato? Pato, ¿dónde estabas? Ven. La mariposa se ha ido por aquí. Vamos, Pato, sigamos a la mariposa. ¡Ah, mirad, aquí tenemos aquí! La mariposa se ha ido por aquí. ¡Ah, mirad, aquí tenemos aquí! ¡Ah, mirad, aquí tenemos aquí! ¡Ah, mirad, aquí tenemos aquí! ¡Ah, mirad, aquí tenemos aquí!